Con Fernando Fiore y Sofía Vergara Fuera de serie es presentado por AT&T, su decisión verdadera Toyota, estás hecho para mí, Toyota Y por BotLine, muévete con BotLine Miren este parquecito ¿Qué les parece esta calle? Bella, ¿no? Imagínense casándose en esta iglesia O trabajar en un edificio como este Esta es sin duda una ciudad fuera de serie La capital de Massachusetts, Boston Una de las ciudades más deslumbrantes del mundo ¿Deslumbrantes? Sí, la verdad estoy deslumbrado Esta ciudad tiene más de 350 años Y fue la primera ciudad en los Estados Unidos Aquí está la primera escuela, el primer hospital El primer parque, la primera universidad La primera heladería, el primer salón de belleza para perros Y hasta en el transporte es la primera Boston tuvo la primera línea de subterráneos De todo Norteamérica Justamente ahora están cumpliendo 100 años Y esta estación, Park Street Fue la primera estación de la red Por cierto, que es la primera vez que fuera de serie Hace un programa desde esta ciudad Con estos paisajes, Boston es divina para caminar Ya que usted no sabía que Boston es una de las ciudades Donde más se camina en toda América Así es, porque aquí todo está cerca Y esta es la calle con más peatones Esta es Newberry Street, en la calle donde ocurre toda la acción en Boston Aquí están los mejores restaurantes, las tiendas más famosas Y todos los lugares para divertirse Pero posiblemente lo más interesante de toda Newberry Es este gigantesco mural pintado en la pared Donde se ven los famosos que vivieron en Massachusetts Como John Kennedy, Benjamin Franklin y Babe Ruth En Boston hay historia en todos lados, en cada esquina Esta ciudad fue clave en la historia de los Estados Unidos Imagínese que hasta tiene el sendero de la libertad Freedom Trail Si sigues esta línea roja puedes conocer los sitios más históricos de Boston Claro que tienes que tener cuidado, no te vayas a desviar Fue aquí en el puerto de Boston Donde comenzó la rebelión contra los ingleses hace más de 200 años 60 patriotas disfrazados lanzaron al agua 10.000 libras de té Como protesta a los altos impuestos que tenían que pagar la Inglaterra El té se encontraba en estos cajones de madera que pesaban cada uno 100 libras Tardaron 3 horas en completar todo el trabajito En Boston no todo es historia, ni todos los monumentos son de patriotas famosos Este osito de peluche frente a una tienda de juguetes Posiblemente sea la estatua más simpática de toda la ciudad Ay, te mando, cómpramelo, cómpramelo, qué lindo osito Está bien, está bien, te lo compro, no hay problema No importa que pese 6 toneladas y cueste 500.000 dólares ¿Cuánto? Medio millón de dólares North End fue el primer barrio en Estados Unidos Antes la mayoría de sus habitantes eran irlandeses Pero hoy son italianos Y aquí está la casa más importante del país Bueno, después de la Casa Blanca Esta es la casa de Paul Revere Aquel famoso patriota que salió cabalgando a avisarle al ejército de los colonialistas Que llegaban los ingleses Eso lo sabe todo el mundo Lo interesante es que Paul Revere tuvo 18 hijos ¿Cuándo le quedaba tiempo para hacer sus otras actividades, no? Y aquí en el barrio North End se encuentra la primera iglesia de todos los Estados Unidos The Old North Church Boston lo visitan más de 10 millones de turistas todos los años Y no hay mejor manera de conocer Boston que en uno de estos carritos Y sabe cómo se llaman Ducks o patos Porque como los patitos pueden ir por la tierra Y por el agua Y Boston es la única ciudad del mundo donde los puedes encontrar ¿De cuándo son estos vehículos? Son de la Segunda Guerra Mundial Desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días Estos vehículos han salido buenos, ¿no? Sí Bueno, son muy fuertes porque fueron construidos por mujeres ¿Cómo fue eso? Bueno, porque todos los hombres ya estaban en la guerra Y nada más quedaron mujeres aquí trabajando en las fábricas El Pichos Sayon va a lanzar la bola Está todo listo Ahora forma parte de un montículo en el medio de edificios Pero este era el home plate del equipo local Los peregrinos de Boston Y aquí se jugó la primera serie mundial de béisbol Pero el béisbol no fue lo único que hizo famosa esta ciudad La Maratón de Boston es la más importante en su género De todo el mundo Y aquí en Compris Cuevas se recuerda a todos los ganadores de la famosísima Maratón de Boston Sí, pero no me vas a decir que fue la primera Pues sí, fue la primera Maratón de Estados Unidos hace 100 años ¡Gracias!